Mucha magia, mucho brillo, eso es lo que se espera en el Festival Luces del Valle en este 2022. Precisamente este jueves se llevó a cabo la presentación oficial de todas las actividades que se tendrán en San Isidro del General durante el mes de diciembre. Vamos a repasarlas en esta imagen como ustedes pueden observarlas porque iniciamos el primero de diciembre con la iluminación del árbol, una actividad que se va a estar desarrollando desde las 6 de la tarde en el Parque San Isidro del General. El 8 de diciembre será la noche cultural, el 9 de diciembre el tope nocturno, el 10 de diciembre el desfile nocturno, 17 de diciembre la carrera nocturna y el 30 de diciembre la actividad denominada Quédese en PZ. Precisamente se realizó una conferencia de prensa donde se brindaron muchos detalles de esta actividad. Según destacó el alcalde Jeffrey Montoya, este festival es el segundo más lucido a nivel nacional. Son actividades que la gente añora muchísimo, que pues prácticamente después de tres años, porque si vemos la franja estricta de tiempo es prácticamente luego de tres años que volvemos a todas esas actividades, que en otros momentos también como lo hemos dicho pues solo las podíamos disfrutar por televisión cuando veíamos las transmisiones del festival en San José y que ahora las podemos vivir en nuestro cantón vivamente y también que ha motivado a muchas otras regiones y muchos otros cantones a nivel nacional. Y en este 2022 el Festival Luces del Valle será dedicado al área de salud, a todas las autoridades de salud, la Caja Costalicense Seguro Social, el Hospital Escalante Pradilla y también el Ministerio de Salud. De esta manera se expresaron los representantes de estas instituciones. Para todo el personal del Hospital Escalante Pradilla es realmente un honor, atrás de todo esto hay mucho esfuerzo, transportar parte de enfermería, auxiliares de enfermería, asistentes, equipo de apoyo, servicio de redes, aseo, vigilancia. Es un equipo que durante dos años con mucha mística, trabajó arduamente, dieron una milla de más. Para todos ellos es el reconocimiento. Todavía mantenemos, hay que recordar que la pandemia no se ha terminado, nosotros todavía nos mantenemos en las labores de retención, o identificación de positivos y envío a órdenes sanitarias de aislamiento. Con respecto a esto, pues, halagado, ¿verdad?, de que nos hayan dedicado esta actividad tan característica y tan bonita en este cantón a nosotros, ¿verdad?, el personal de salud y, pues, no más, ¿verdad?, ahí estaremos presentes, si Dios quiere. Para nosotros es un enorme orgullo, para toda el área de salud que nos hayan dedicado, ¿verdad?, este desfile de luces del valle, porque en realidad, sí, durante toda la pandemia se trabajó muchísimo, el área de salud en ningún momento dejó de dar su atención, en ninguna de los cebais, en ninguna de las sedes, o sea, nunca hubo esa, como decir que se cerró algo, ¿verdad?, entonces, eso es un esfuerzo enorme y tuvimos para enfermería, que es mi servicio, propiamente, el gran, más bien mucho trabajo por el asunto de la vacunación, ¿verdad?, que entonces, en plena pandemia tuvimos muchísimo trabajo, mucho, mucho, más que otras veces o más que antes para poder brindar a la población esa oportunidad, entonces, estamos sumamente alegres, estamos muy regocijados y muy satisfechos con la oportunidad. El primero de diciembre será la iluminación del árbol a las seis de la tarde en el Parque de San Isidro de El General. La noche cultural será el 8 de diciembre y estará presente la Escuela de Música Sinfónica. La Escuela de Música estará a cargo de esa noche cultural en el parque, muy contentos de regresar otra vez a ser parte de estas actividades del Festival Luces del Valle, tendremos a nuestro grupo Brunca Jazz, que es un grupo de jazz que también toca algunos temas populares, música navideña, tendremos otro grupo que se llama el Ensamble Experimental, que toca música original y al final cerramos el concierto con una agrupación popular, para que bailen, para que disfruten, para que canten. Entonces, va a ser una noche muy amena y esperamos que todos puedan acompañarnos. Bueno, en esta oportunidad, el Tope Nocturno se asignó a la Asociación de Desarrollo Integral de la Angostura. Ya ellos están con este proceso de inscripción, que tiene un costo de 15 mil colones y tendrán variedad de premios, entre ellos algunos importantes para toda la población. Así que, escuchemos acá lo que dijo el presidente de esta agrupación con respecto a esta organización. Estamos intentando una premiación un poco diferente, tal vez, no sé, habrán visto por ahí en alguna publicación nuestra premiación donde tenemos un toro puro de ganadería guachipelín del sur y además novillas, monturas, dándole un poco, como dicen, de atractivo para que mucha gente, aún sin caballo, puedan inscribirse y aspirar a un premio de esos. Entonces, queremos que la familia participe en ese tope, queremos ver mucha gente involucrada en esa recepción. Una de las actividades más esperadas es el desfile, el 10 de diciembre, que hasta el momento tiene 25 delegaciones. Habrá bandas invitadas como son la de Acosta, Orotina, Zarcero, Sede Don Bosco, Colegio Técnico Profesional de Huásimo, Café Terrasú, también la banda Ángel María Herrera de Penonomé de Panamá. Y se tendrán dos de Pérez Celedón, en el caso de la banda del Liceo Unesco y la banda de la Escuela Pedro Pérez Celedón. Igualmente, se espera la participación del Centro de Enseñanza Especial. Como carrozas, se tienen confirmadas hasta el momento tres, que son la Municipalidad de Pérez Celedón, Catec y Guardería Divino Niño. Este año es intención de la Comisión, por un tema de logística, más bien disminuir la cantidad de delegaciones. Por un tema de permisos, la detonación del juego de pólvora que se hace al final del desfile, se nos ha sido un poco extenso anteriormente. Es por este motivo que más bien la cantidad de delegaciones se trató de disminuir. En cuanto a las bandas que van a estar, que son fuera del Cantón de Pérez Celedón, tenemos seis bandas confirmadas. En cuanto a Pérez Celedón, tenemos, en cuanto a bandas, ¿verdad? Las bandas van a participar dos, que fueron escogidas por la Comisión el día del 15 de septiembre, en el desfile, la Escuela Pedro Pérez Celedón y lo que es la delegación del Liceo Unesco. Son las bandas participantes de Pérez Celedón, además de otro tipo de agrupaciones, de acá del Cantón, grupos de baile, tenemos tres grupos, tenemos los patines, tenemos el grupo de por ritmo, que ya son tradicionales en este evento, pero bandas como tal son dos bandas de acá de Pérez Celedón. Y si hablamos propiamente de la carrera nocturna, bueno, no se va a realizar en la noche debido a algunas restricciones que se tienen para actividades deportivas, sino que va a llevarse a cabo a las cuatro de la tarde. En el mes de septiembre de este año sale publicado el decreto que publica la ley, que regula la ley de la, perdón, el reglamento de la ley 9920, que es para la regulación de espectáculos deportivos en vías terrestres, lo cual prohíbe la realización de eventos deportivos de las 18 horas a las 5 horas del día siguiente. Entonces nos cambió toda la logística, nosotros teníamos todo desde un inicio, desde que la comisión se conforma este año para realizar la carrera nocturna. Bueno, tenemos que acogernos, hemos valorado, entre las 4, 4 y 30 de la tarde es una hora bonita, ya ha bajado un poco el calor, tal vez comercialmente es bueno, la gente se desocupa un poco más temprano, esperamos de que también haya más movimiento económico en los comercios, entonces nos vamos a acoger a ese sistema. Y se cierra con el que desee en PZ el 30 de diciembre. El tema de las piscinas, el tema de los juegos de agua que normalmente se hace, zumba, posterior a eso se va a tener el grupo de los pirulos para los niños, eso sería en horas de la tarde, ya para la noche se tiene al grupo Consomé, que es un grupo acá de Pérez Celedón, los ajenos y los Ixos, serían los grupos que nos estarían acompañando para los conciertos de fin de año. Así que mucho será lo que se tiene previsto para el mes de diciembre acá en el Cantón de Pérez Celedón, con la realización del Festival Luces del Valle y por supuesto TV Sur Noticias se mantiene, brindándole a usted todos los detalles de lo que será estas muy bonitas actividades que se pretenden organizar.